Hola, bienvenidos al canal. En este proyecto de SQLite desde Excel vamos a aprender cómo exportar desde Excel datos a SQLite. Tengo una tabla en Excel, en una hoja llamada clientes. Aquí tengo 32 registros. Esto los voy a exportar a mi base de datos en nuestra tabla TBL clientes. Como podemos ver está vacía. Vamos a abrir este formulario que he preparado. Le he agregado un combo box donde vamos a poder seleccionar la opción clientes y aquí podríamos agregar otras tablas más si es el caso de que tengamos más datos. Vamos a cargar todos los datos de la hoja de Excel a este combo box y con este botón exportar a SQLite vamos a exportar los datos y vemos que con 32 registros se tarda escasos 2, 3 segundos. Con más datos obviamente se va a tardar más con 1.000, 2.000, 10.000 registros pero es una forma muy fácil de exportarlo y como podemos ver aquí tenemos nuestros registros ya exportados. Voy a borrarlos para que veamos cómo vamos a preparar este código. Vamos a dejar vacía esta tabla para que veamos el código que nos va a permitir realizar este proceso. Si te interesa aprender cómo realizarlo quédate y con este capítulo vamos a aprender cómo realizar este procedimiento. He preparado este formulario, le he puesto un list view, un combo box y un botón que nos va a servir para exportar. Al abrir el formulario en el evento initialize vamos a cargar el combo box, este combo box que vemos aquí vamos a cargarlo con un dato. Si vamos a agregar más tablas vamos a agregar obviamente más datos para que podamos seleccionarlo de la lista desplegable de nuestro combo box. Eso es lo único que vamos a hacer en el evento initialize. Cuando seleccionemos en este combo box vamos a crear las columnas de nuestro list view y vamos a cargar los datos que tenemos en la hoja. He creado estos dos procedimientos, el de crea columna clientes y carga clientes. Aquí vemos el procedimiento para crear las columnas, son estas columnas que vemos aquí y este es el procedimiento que vamos a leer de la hoja clientes y vamos a cargarlos en cada una de las columnas. Posteriormente vamos a crear en este botón, vamos a validar que nuestro list view no esté vacío y posteriormente vamos a leer el dato que tenga nuestro combo box y vamos a llamar al procedimiento exporta clientes. Este procedimiento es el que nos va a permitir conectarnos a nuestra base de datos de SQLite con este procedimiento que tenemos aquí, con estos códigos que ya lo hemos visto en capítulos anteriores y en sí este que dice exporta clientes es el que nos va a permitir enviar los datos a nuestra tabla TBL clientes de nuestra base de datos SQLite. Aquí vamos a recorrer todas las columnas y registros de nuestro list view y vamos a insertar en cada uno de los campos de nuestra base de datos. Vamos a abrirla para ver los campos que contiene nuestra tabla y vamos a comparar nuestro código que tenemos aquí. Si nos damos cuenta tenemos como primero el nombre, teléfono, email, fecha de nacimiento, dirección, país y estatus. En estatus a todos les vamos a poner activo porque ese dato no lo tenemos en nuestra tabla únicamente tenemos hasta la columna país. Este es el procedimiento, muy sencillo como lo podemos ver. Validamos que nuestra tabla está vacía. En caso de que tuviera algunos registros y necesitamos agregar más registros de los ya existentes que tengamos en una tabla de Excel lo podemos realizar. Es decir, que este procedimiento nos va a servir para llenar nuestra tabla vacía o para agregar más registros a los que ya tengamos en nuestra tabla. Ese es el código. Vamos a verlo nuevamente en ejecución. Cargamos nuestros clientes y exportamos. Si nos damos cuenta se tardó escasos dos segundos y aquí lo tenemos. Este es el capítulo de hoy. Y es una herramienta bastante potente. Una opción que nos puede ayudar a exportar todos nuestros datos que deseamos exportar a SQLite. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.